Venga, juntitos, a correr Venga, a correr otro poco, vente con el compás O con uno o con otro, te da igual Venga ya, agachadito Ok, una caja, cogerla si quieres Te voy a cubrir un poco por delante Me voy a montar y agachadito, aunque a mi compañero se lo cargan Joder Avanza Cuidado, 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 cuidado Pueden estar ahí, pueden estar ahí El compañero de Gonzane Cuidado con él Ojo, tu izquierda también Ah, bueno, ahí no puedes Pero Vamos aquí El compañero Gonzane este sabe que están ahí arriba El compañero se lleva por la otra caja Pues tienes que Tienes que apuntarle y marcarle, tío Y escuchando ¿Dónde está? ¿Me puedes decir más o menos? Ah, hablabas del mosquito, no del enemigo Ya, 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 ya Fíjate Fíjate dónde Ya Eso Es satisfactorio Aunque te pique Te lo cargas Bueno Ojo Mira, vamos a proteger al compañero Vamos a proteger a este también Aunque no tal Venga, va Volvemos atrás Hay una caja que fue a la izquierda, ¿vale? Hay una bomba aquí Cuidado Vamos a bajar un poquito Ojo La espalda, ¿eh, Álvaro? Dos tíos aquí Voy hacia vosotros Voy hacia vosotros Cuidado, cuidado, Álvaro Métete Cuidado si llegas hasta ahí, ¿eh? ¿Estás con el revólver o cómo estás? Tengo un tío debajo Tengo un tío debajo Tengo un tío debajo Mira mi mapa Mira mi mapa Mira a ver si lo ves ¿Lo ves? Está en el autobús Dentro del autobús Cuidado en el autobús Tengo aquí, tengo aquí Putada Desde Venga, agresivo Bueno, cuidado Tu derecha, otro Venga Cállatelo Cállatelo, cállatelo Móvete un poco Cállatelo Venga, Álvaro Has evitado el Hay un torneo en el autobús Otro en el autobús Cuidado Ojo, ojo Pero bueno, compañero, tío No sé ni cómo lo ha conseguido Móvete para que no te interroguen Móvete para que no te interroguen Móvete para que no te interroguen Tienes que ir Móvete para que no te interroguen ¡Vamos! Vamos, sigiloso Joder Venga, tío Que tardas un cojón en llegar hasta aquí Yo ya mientras he creado dos cosas Y ya estoy en marcha Me hago en tu izquierda, eh Escucha siempre, antes de abrir la mochila Escucha un poquito alrededor Por lo que pasa Qué cabrones Me he marcado, me he marcado, estoy marcado Ahí no estoy aquí Hay un tío con arco He matado a uno No pasa con ese tío Bien, vamos Álvaro, hay que ir Bueno, se que está marcado Hay un tío marcado Venga, vamos, vamos Joder Álvaro, no lloré Vamos, un trago a este No sé cómo me las voy a ver Pero Me lo he jodido ¿Qué pasa? ¿Se mataría? Vaya Joder, no sé qué es peor Venga, hay que atacar Bien, Álvaro, bien Se anima al compañero, si puedes Dale, caña Álvaro, álvaro Álvaro, álvaro Cuidado, al otro no Este te parás Ah, sí Vente, 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 vente Corre, corre, vente Cuidado, cachadito ya Estamos en su zona Estamos en su zona Cuidado Hacemos una arriba Hacemos una arriba Encima de mí Encima de mí, Álvaro Encima de mí Ojo, ojo, ojo Cuchillo ¿Qué haces, Álvaro, tío? Vamos, Álvaro Se anima, se anima, compañero Compañero, compañero, compañero Primero Corre, 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 corre Y luego a mí Y tú que te atreves Corre, vamos Abre la caja, abre la caja Abre la caja Abre la caja, vamos Oh, tío Del todo, del todo Bien Vente, 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 vente Cuidado, ojo Bien Bien, Álvaro, bien Vamos Bien Vamos Bien, caballero Tontaina Tontaina ¡Gracias!